Genna Dewan Oficial y Divorces Channing Tatum Genna Dewan ha solicitado oficialmente el divorcio de Channing Tatum luego de estar casados por nueve años. La actriz y bailarina americana presentó el viernes documentos judiciales en los que señala que tiene diferencias irreconciliables con Channing Tatum. Genna Dewan está pidiendo la custodia legal de su hija de cinco años Everly, en respuesta, Channing Tatum hizo el mismo pedido por su pequeña. La actriz también ha solicitado manutención infantil. Además, pidió se restaure su nombre a Genna Dewan, en lugar de Genna Dewan Tatum. Channing Tatum y Genna Dewan anunciaron el fin de su matrimonio por medio de un comunicado en redes sociales y señalaron que se daba en los mejores términos.